momentos con alguien que tiene información acerca de un intelectual, ¿no? Porque el negocio de los intelectuales ha sido muy bueno hasta este gobierno, hasta antes de este gobierno, porque antes los intelectuales alzaban la mano y le decían, señor presidente, mándenos un chequecito, Aguilar Camina Salinas de Gortari, ¿no? O Enrique Krause que cobraba unos milloncitos ahí pedorros por comparar a un gobernador como Enrique Alfaro con algún personaje histórico. O a la hora de la impresión de las revistas, era el gobierno el que les compraba los ejemplares. O el INE que le pagaba a Enrique Krause sus documentales. Lo importante de todo esto que les estoy diciendo es que los intelectuales saben invertir, saben comprar y tal vez por eso, por lo que nos va a contar a continuación Julio Cerroa, reportero independiente, es que ese grupo de intelectuales está muy dolido, muy sentido, se siente damnificado por esta cuarta transformación. Julio Cerroa, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, gracias por la invitación a tus órdenes. Oye, me decías que Enrique Krause tiene buenos gustos y buenos gustos en Nueva York, cuéntame. Así es, hace exactamente cuatro años, en este programa tuyo, Sin Censura, dábamos a conocer cuatro personajes que se habían adjudicado o se habían repartido mil millones de pesos en publicidad oficial. Era López Dóriga, Federico Arriola, Mario Oscar Beteta y un exdiputado del Partido Verde. Antes de que se diera a conocer la lista de periodistas, que después se dio a conocer por parte de la presidencia, nosotros dimos a conocer tres nombres de periodistas. Dóriga, Krause y Oscar Mario Beteta. Decíamos que en épocas pasadas, en épocas de Peña Nieto, habían recibido muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, ¿a dónde voy? Enrique Krause era uno de los periodistas más cercanos al poder, consentido por gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Escribe en su artículo, Enrique Krause, en el Washington Post, que él siempre ha sido crítico de los gobiernos. Aquí es una clara falsedad del señor Enrique Krause cuando no lo ha sido. Todos sabemos que no ha sido crítico o no fue crítico de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox. No en la misma dimensión que lo es hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, todo esto que ha hecho el señor Enrique Krause le ha generado ganancias, ganancias millonarias y él inteligentemente las ha invertido. Y estamos hablando de un departamento que compró en 1999 por cerca de un millón de dólares en la Torre Trump. Ironías, la Torre Trump, dice Krause que es crítico de Trump, pero no ha vendido su departamento. Él sigue teniendo su departamento ahí en la Torre Trump. Y algunos dirán, pues fue hace mucho tiempo que compró este departamento y solamente fue por un millón de dólares. El costo actual aproximado de este departamento es de dos millones de dólares. Y aquí lo importante no es tanto el precio, sino cómo pagó Enrique Krause este departamento. En el 99, a finales del 99, fue cuando hizo la compra por cerca de un millón de dólares y obtuvo una hipoteca. Dio un enganche de 385 mil dólares y el resto, los 552 mil dólares, fue una hipoteca. La hipoteca, de acuerdo a los documentos que te facilité y a los cuales tuve acceso, se vencía en el 2030. Es decir, estaría vigente hoy día. Pero por alguna razón, Enrique Krause pagó esta hipoteca dos años después de haberla obtenido. Es decir, la pagó 28 28 años, 28 años, no 28 meses, 28 años antes de que se venciera. Y es decir, compró prácticamente en efectivo el departamento de un millón de dólares porque la pagó y ya no quiso tener una hipoteca donde tenía que pagar mensualmente sus mensualmente sus pagos. Lo que habla que en el 2002, por alguna razón, tuvo dinero Enrique Krause, es el sexenio de Vicente Fox. Sería importante saber qué pasó en la vida de Enrique Krause que le facilitó el pago de una propiedad no en México, sino en los Estados Unidos. Y otro dato interesante es que la compró, lo compró el departamento a nombre de una empresa que se llama Leinat, que si lo pones, lo escribes al revés, se lee como Daniel, Daniel Krause, es uno de los hijos de Enrique Krause. Estamos hablando de un intelectual, se dice el historiador, que tiene muchos recursos económicos. No sé si haya muchos historiadores en México. Yo sé que es ingeniero, pero él se dice historiador. No sé si haya muchos historiadores en México que tengan departamentos en Manhattan, porque estamos hablando de Manhattan, a las orillas del río Hudson, con vistas al Central Park y al río Hudson y en la Torre Trump. No sé cómo veas esto, Vicente. Pues es lo mismo que preguntamos cuando hablamos de Loret de Mola y su apartamento pagado al Chas Chas allá en Miami, ¿no? O sea, ¿qué periodistas pueden tener esa posibilidad? Bueno, a lo mejor López Dóriga, porque recibió un chingata madral de dinero en los gobiernos anteriores, pero ojalá que aclare, aclare precisamente Enrique Krause, ¿cómo es que tuvo tanta lana para comprarse? Hay un pinche apartamentito de millón de dólares al Chas Chas. Oye, Julio, hace unos días, seguro estoy que te enteraste, que la volvió a hacer el Poder Judicial en México porque un tribunal colegiado concluyó que los argumentos de la Fiscalía General de la República carecen de sustento para detener a Inés Gómez Montt, la conductora de televisión, por el lavado de dinero por 12 millones de pesos. todo parece indicar, pues, que habría ganas en el Poder Judicial para proteger los intereses de Inés Gómez Montt y su esposo, el abogado Álvarez Puga. Pero no por eso has dejado de seguirles el rastro, mi querido Julio Cerroa. Así es, y hablábamos la semana pasada sobre que había dado con Inés Gómez Montt, que había estado ella a inicios del año en Miami, con documentos que probaban que ella estaba ahí firmando un documento. Y hablábamos de una ficha roja, y había la discrepancia, no contigo, sino con los medios que difundieron, como un hecho que se había girado una ficha roja. Me di a la tarea de buscar nuevamente esa ficha en el registro público de la Interpol. Y no existe, y no existió esa ficha roja. No sé exactamente de dónde salió esta información, porque muchísimos medios lo dieron como un hecho, pero no existe un registro de una ficha roja sobre Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. Creo que nos fuimos con la finta. No estaban siendo buscados por la Interpol. Y obviamente con esta decisión, pues no dudo que muy pronto regresen a México y muy campantes. Me di a la tarea también en Nueva York de irlos a buscar, porque Víctor Álvarez Puga tiene un departamento ahí cerca de la Quinta Avenida, en una zona muy exclusiva, muy cara, y fui al departamento, fui al edificio, no sé si tengas ahí el video, y dónde voy y pregunto por ella. Y ahí está parte de las imágenes, no sé si... Ahí está, ahí está el video, ahí voy caminando y ahí entro, este es el departamento, y ahí yo muy nervioso, ahí pensaba tocar el timbre, y el conserje me dice, pásale, y entro ahí con el conserje y le pregunto si estaba... Y ahí está la portada porque quise evitar que saliera la imagen del conserje, y le pregunto al conserje si está aquí Víctor Álvarez Puga, y me dice, no, no lo he visto desde hace un buen tiempo, pregunto por Inés Gómez Montt, ¿ha visitado Inés Gómez Montt, ha estado aquí? No, no la he visto desde hace tiempo, es decir, él no negó que vivieran ahí, sino que no han estado en el departamento que tienen ellos, en este edificio, y no han visitado. ¿Y por qué es importante el caso de Nueva York? Porque Inés Gómez Montt, en el pasado, ha hecho público sus vacaciones, ahí le podemos parar, sus vacaciones en Nueva York. De hecho, hay una foto donde aparece Inés Gómez Montt junto al dueño, a uno de los socios de Latinos, a Miguel Olamendi, aparece Miguel Olamendi, su pareja, aparece Víctor Álvarez Puga, aparece Inés Gómez Montt y otros personajes ahí en Nueva York, es decir, frecuentaba Inés Gómez Montt en Nueva York, y aquí es el problema, ¿cómo es posible que yo vaya, un ciudadano común y corriente, dé con la dirección de ellos, y en México no pase nada? Ya les di la información sobre Miami y no pasa nada, y para mí es preocupante, es frustrante, que si los estaban acusando, entonces a lo mejor todo fue fake news, no hubo tal desfalco, no hubo 3 mil millones de pesos canalizados a empresas factureros, y pues nosotros fuimos tontos por creer en esa información. O todo eso fue un invento, o algo está pasando, que la verdad sí es frustrante, y creo que la gente debe estar frustrada de que personajes de esta magnitud, pues ahora prácticamente estén a punto de ser exonerados, al menos que haya nueva información donde la fiscalía haya puesto una queja o interpelado la decisión y se siga investigando, y se siga tratando de extraditarlos. No sé cómo veas este asunto, Vicente. A mí me sorprende que hayas dado dirección exacta en Miami, a mí me sorprende que hayas llegado al edificio en donde viven o vivían Álvarez Puga e Inés Gómez Mon, y que digan en la Fiscalía General de la República que había ficha roja en la Interpol para dar con ellos y que no los encuentren por ningún lado, y que ahora, el 6 de abril, nos enteremos que un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont por el supuesto delito de defraudación fiscal. En el documento oficial se lee La justicia federal ampara y protege a la quejosa respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de la sentencia recurrida por las razones y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto del fallo impugnado. Así se lee en el expediente. Con esta resolución, el sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ordenó al juez Alberto Torres Villanueva reponer la audiencia del año 2021 en la que el Ministerio Público Federal solicitó emitir la orden de captura contra Gómez Mont de acuerdo con el tribunal se detectaron vicios en el procedimiento con el cual el Ministerio Público solicitó la orden de detención contra la conductora. Puta madre, pues algo está pasando también en este círculo de los ministerios públicos en la fiscalía en los que procuran la justicia porque si hay vicios si hay cosas pues pareciera que hasta a propósito lo han hecho para que algún día la libren estos grandes personajes poderosos de nuestro país pero sigamos buscándolos lo que queremos es encontrarnos a Inés Gómez Montt Álvarez Puga y preguntarles si la justicia está de su lado si ustedes tienen la verdad ¿ya van a regresar a México? por ejemplo ¿no? por ejemplo yo yo calculo que regresarán a México sería tonto de parte de ellos regresar ahora mismo yo creo que la tirada aquí ya es una especulación es regresar ya ha terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya con una nueva administración creo que sería la jugada natural de ellos aún así con este caso positivo donde ya no los exoneran pero pues ya no están buscados al 100% creo que en la lógica si yo fuera ellos diría pues yo me espero vivo aquí sigo viviendo la vida loca aquí en Miami y me voy en el verano a Nueva York o también me voy al rancho ahí donde tengo caballerizas o ya en un extremo me voy a las casas que tiene Víctor Álvarez Puga allá en Texas es decir van a esperar y con un gobierno nuevo pues van a decir pues aquí borrón y cuenta nueva y regresarán y igual y van a decir perdón disculpe señor Víctor Álvarez Puga señor señora Inés Gómez Montt disculpe por la inconveniencia y por haberlos orillados a un autoexilio allá en Miami Nueva York y Texas ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios Julio? y te agradezco que compartas información para la audiencia de Sin Censura con gusto mi canal en YouTube se llama La Voz de Julio me encuentran ahí bajo La Voz de Julio en Twitter arroba Julio S-E-R-O-A y preparando preparando más material no sé si me permitas hacer un comercial rapidito el domingo voy a presentar una información sobre el señor Enrique Peña Nieto así que los invito a que estén pendientes en La Voz de Julio Muy bien pues ahí está la invitación y yo te agradezco estamos al pendiente Julio No, gracias a ti por la apertura y por rápidamente abrir los micrófonos Gracias a Julio Cerroa reportero independiente lo espera en su canal de YouTube La Voz de Julio aquí hablando sin censura y bueno se viene más información fíjese que estamos rescatando de ayer algunas declaraciones de los senadores en el Senado de la República la cosa estuvo tensa por cierto el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández envió un mensaje ayer que estuvo por el Senado a coordinadores parlamentarios de Morena PT Verde PAN PRI y PRD esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández después pasa a comisiones se discuten comisiones y se aprueba pues ya pasa el Pleno y ya se discute y se aprueba o no creo que estamos en esa etapa de discusión interna y que finalmente pues los legisladores decidirán en qué momento pueden ir a Pleno y aprobarla o rechazarla son ellos quienes tienen que construir los consensos que se requieren cualquier parlamento no nada más en el país sino en el mundo forma parte esa discusión en lo interno y ya en lo público forma parte de la vida de la vida parlamentaria mi opinión es que a lo mejor falta que conozcan muchos o muchas diputados o diputadas y en este caso senadores y senadoras faltan que conozcan el contenido de la iniciativa yo no la conozco por completo pero sí creo que no hay un retroceso en materia de paridad y le voy a decir por qué no hay un retroceso en materia de paridad porque esa ya está tutelada constitucionalmente ya nadie o en la iniciativa no se propone que desaparezca la paridad no se propone que desaparezca las acciones afirmativas lo que sí se hace o lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del tribunal electoral que a todas luces en los últimos años pues se ha arrojado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley con el argumento de una interpretación entonces intentan tutelar ellos la vida democrática y esa no es su función esa función está otorgada constitucionalmente de entrada a los legisladores entonces yo creo que es un poco llamar la atención de todos para que el tribunal electoral del poder judicial de la federal en realidad como diría Burren Aguilar en tiempos de Fox lo que el presidente quiso decir en realidad lo que el secretario de gobernación quiso decir no se hagan pendejo y es en respuesta a la verborrea a la politiquería de personajes como Yulen Rementería el coordinador de los senadores del PAN y es que Yulen Rementería brinca patalea tira sombrerazos porque dice que su bancada está en contra de afectar al tribunal electoral y las acciones afirmativas pues ahí está lo que dice el secretario de gobernación al final serán ellos los legisladores los senadores y senadoras los que tengan la última palabra pero así como en algún momento dijeron que su bancada no no no